¿Qué tal? Mi nombre es Rodolfo Ortega, estoy estudiando la licenciatura en idiomas en la Universidad Americana de Puebla. Este video es un proyecto de la materia Historia de la Lingüística impartida por mi profesor, el licenciado asistente de la Comunicación Alejandro Ildefonso Dolores, en donde les hablaré sobre tres lingüistas importantes de los siglos XIX y XX. Para contextualizar, es necesario saber que dentro de la lingüística existen dos disciplinas, la fonética y la fonología, que se encargan de estudiar los sonidos del lenguaje con cierta intención comunicativa. Dentro de este contexto, nuestro primer lingüista tuvo una gran aportación, él es Jan Bagdwan de Kortenay, de 1845 a 1929, fue un lingüista de Polonia precursor de la lingüística sincrónica. Y él fue también el primero en identificar la diferencia entre sonido, fono y fonema, con su ya famosa teoría del fonema, en la que establece que el fonema es el equivalente físico de sonido y parte del sistema funcional. Kortenay, dentro de la lingüística otocentesca, establece dos tipos de estudio. El primero es el estudio antropofónico, que estudia los sonidos desde un punto de vista físico y fisiológico, lo que hoy en día llamamos fonética. Y el estudio fonético estricto sensu, que es el estudio de los sonidos en relación al sentido de la palabra, lo que hoy en día es fonología. Nuestro segundo lingüista es Antoine Mayer, de 1866 a 1936, fue un lingüista francés discípulo de Ferdinand de Saussure, que afirma la realidad social de la filología, repercutiendo así en la lingüística moderna, con lo que despejó de su pesada carga del logicismo durante el siglo XIX, estableciéndola como una disciplina humanística, por lo que Mayer se convirtió en un eslabón principal de la lingüística general, que es la investigación de los aspectos más generales del lenguaje. Mayer también fue el primero en identificar el fenómeno de la gramaticalización como un proceso diacrónico de cambio lingüístico que se da en todas las lenguas. Nuestro tercer lingüista es Karl Bosler, 1872-1949, fue un lingüista alemán creador del idealismo lingüístico y la estilística. Dentro del idealismo lingüístico, en su teoría, establece como el centro del estudio el hecho lingüístico que es el habla, por lo que identifica al lenguaje como un hecho estético que se convertiría en el núcleo del idealismo con fin de complementar las corrientes del positivismo y él insiste en que la lengua literaria y la poesía son el objeto fundamental de la lingüística. Dentro de la estilística, él la concibe como el alfa y omega de la filología. Bosler se opuso a los neogramáticos argumentando que la causística del lenguaje debía ser el medio para relacionar datos y extraer hipótesis en una interpretación general del espíritu humano por lo que dentro de la lingüística no existen los dialectos solamente las expresiones lingüísticas individuales. Ahora bien, para evaluar el conocimiento que han adquirido durante este video realizaremos la siguiente actividad. La indicación dice Yo diré la respuesta en 5 segundos Si necesitan un poco más de tiempo para saber la respuesta pueden pausar el video El primer recuadro dice Correcto Es Antoine Mayet El siguiente Lingüista de Polonia Precursor de la lingüística sincrónica y famoso por su teoría del fonema Muy bien Es Kortenay Y por último tenemos al lingüista alemán creador del idealismo lingüístico y la estilística que es Carl Bosler Pues de mi parte esto es todo Les dejo las respectivas referencias bibliográficas en la cajita de descripción del video Espero este video haya sido de su agrado y les ayude en algo No olviden dejar su like dejar un comentario y compartir con personas que les pueda interesar de antemano Gracias Gracias ¡Gracias!